La unidad educativa Mariano Negrete realizó su sesión solemne al cumplir 79 años de vida educativa en el salón de actos de la institución con la presencia de autoridades del plantel y el alcalde electo economista Ramiro Barros. Y de ustedes queridos estudiantes que aprovechan cada minuto para su formación, tomando en serio el sacrificio que realizan sus padres y que aprenden de los docentes lo mejor que ellos les pueden ofrecer. Pero sin olvidar que en ese recorrido también hay un ser maravilloso, lleno de prodigios, que nos invita a tomarnos de la mano para continuar en nuestro recorrido. El Honorable Consejo Ejecutivo de la Academia de Aeroláutica y Diario, reunidos en sesión extraordinaria el día viernes 4 de abril de 2014, resuelve elaborar en el siguiente acuerdo institucional a la unidad educativa católica Mariano Negrete, considerando que durante 79 años de vida institucional, la unidad educativa católica Mariano Negrete ha prestado sus servicios educativos en beneficio de la niñez y juventud del Cantón Mejía y sus alrededores, que es justo reconocer la labor de los planteles educativos, así como la gestión y desempeño de autoridades, personal docente, personal administrativo y personal de apoyo. En la historia de los pueblos hay hechos importantes que han marcado señales y exívocas de progreso, pero los más destacados hechos tienen que ver con la libertad y con la libertad de la educación. Los pueblos del mundo fomentan su progreso y su importancia, destinando todos sus empeños y acciones al campo educativo como la primordial siembra, que se cosecha en el presente y en el futuro. Para los años de 1930, la educación en el Cantón Mejía se reducía a pocas escuelas y en su cabecera cartonal existían dos fiscales y una católica de niños. Los religiosos visionarios de la época consiguieron iniciar una precaria escuela católica, que se denominó como Asilo Infantil del Señor de la Santa Escuela. Este humilde establecimiento educativo moró asilado en los corredores del Colegio Santa Luisa de Marillano. Desde octubre de 1934, el nombre Mariano Negrete se debe a su benefactor, quien dejó un importante legado, con el que adquirió el local antiguo, el mismo, funcionó desde 1936. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que reconocer nosotros, si nuestra institución nació bajo esta inspiración del Señor de la Santa Escuela, deberíamos cada uno preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Nosotros cómo se hace más? A los que nos ha encargado el Señor, a su obispo, la administración y la institución, estamos tratando a la manera de Jesús, como Jesús haría. Y cada uno desde su campo de acción, padres de familia, los primeros, educadores, no solo de la fe, sino también de los educadores, de los valores que no se han permitido perder nunca. Estamos cumpliendo esa tarea. Y los maestros, los maestros, los cercanos, con los que pasan casi todo el día los niños, ¿no? Es decir, siempre preguntarnos, llevador, ¿es Jesús el guía de nuestras vidas, el guía de nuestras acciones? Entonces, los proyectos que nosotros ahora realizamos, de verdad lo estamos haciendo con la guía de Jesús, como nos pide nuestro mismo proyecto, nuestro PIB. Esta evaluación tiene que ayudarnos a decir, todos nuestros esfuerzos tienen que ser encaminados. Aquestos niños, que son los preferidos del Señor, ¿no? Sean siempre los destinatarios de la mejor educación, es lo que piden los papitos, de la mejor educación.